Para dar inicio a la actividad que hoy nos convocan es discutir en torno a la normativa en materia de riesgo del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Señores y señoras, legisladores e imputadoras, señores concejales, señores concejales, señores presidentes de colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, el señor secretario general de UCM, Carlos Quintana, trabajadores y trabajadoras de la provincia, señoras y señores. Para dar inicio a esta jornada, procedemos a dar lectura en las palabras de la señora presidenta del bloque de creencias para la victoria de Bogotá, senadora Martín Hacienda, que por motivos personales no ha podido hacerse presente hoy en este encuentro. La presidenta del bloque frente para la victoria PJ, senadora Martín Hacienda, a través de este medio, desea expresar su total preocupación y desacuerdo en relación al proyecto de ley de adición a la ley nacional 27.348, considerando apresurado el tratamiento sobre tal reforma el cual ya se obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, sin promover previamente el diálogo democrático y constructivo que requiere un tema de vital importancia como el que hoy nos reúne. La incorporación de la provincia de Buenos Aires al régimen que propone la ley 27.348 importaría a actos constitucionales evidentes, contraerán los principios de indemnidad y progresividad que rigen el derecho laboral, contenidos en el artículo 39, inciso 3 de la Constitución de nuestra provincia. Múltiples son los argumentos en virtud de los cuales se demuestra la inconstitucionalidad del sistema procesal que la ley 27.348 es estructura. Se destaca en ese sentido el absurdo de imponer que al trabajador la obligatoriedad de sobrevivencia a las comisiones públicas como procedimiento previo y obligatorio y negar la revisibilidad de la justicia laboral. Bueno, buenos días, muchas buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar quería también contarles que en la mesa están dos compañeros, compañeras, compañera, diputada y diputados de los mando bandis y Karina Nazaga, también compañeras, compañeras. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se invitaron a que este pedido también cuando este pedido de adicción a la ley nacional se refutó a diputados y que perdimos esa discusión, pero me parece importante también poder pensarnos en términos de la articulación de todos los sectores que hoy estamos aquí presentes. La realidad es que el tiempo nos corre, que este proyecto de adicción ingresó al Senado el 23 de mayo y que es muy posible que el oficialismo intente trabajando directamente sobre tablas y que rápidamente pase al recinto del Senado, con lo cual a partir de demandas de distintos compañeros y compañeras hicimos una muy buena reunión la semana pasada y intentamos que era muy urgente poder dar este encuentro, este espacio de discusión con todos los sectores, con todos los compañeros y las compañeras que tienen una trayectoria y que ustedes saben perfectamente en cuánto retrocede este proyecto de adicción a la ley nacional. Lo cierto es que lo podemos poner también en sintonía con lo que ha significado este medio de gestión del patrismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que va a la línea también de la cantidad de despidos que hemos tenido de compañeros y compañeras, en la dificultad para poder avanzar en planetarias nacionales. y también con los salas al punto de la Federación de Químicos y Metronímicos. Queremos contarles que están hoy aquí presentes y han aceptado su adicción y voluntad de participación en este debate las siguientes organizaciones. La CGT Corriente Federal, la CDA de los Trabajadores, ANTE Provincia, el Espacio Intersindical, Salud de Trabajo y Participación de los Trabajadores, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y ya está presente con nosotros su presidente. El Foro Permanente de Institutos de Derechos del Trabajo de los Colegios de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, los Colegios de Abogados de los Departamentos Judiciales de Avellaneda, Moreno, Quilmes, Junín, entre otros, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Primeramente, escucharemos al exministro del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Oscar Huartango. Gracias. Gracias a todos, agradezco a los senadores de la administración y a los participantes de los paneles. Felicito por la iniciativa, realmente es un tema implicado, porque merece el tratamiento de los estudiantes de la ciudad, y ratifica sumamente como abogado que el señor Fede Abogado de los Departamentos de Buenos Aires haya adherido a la oposición, que es una actitud que merece ser destacada. Bueno, la participación de todos los gremios ha dado por exportada, un poco con la familia de muchos abogados de la oposición. Yo, como decía Eduardo Couture, un bloque procesalista de Uruguayo, hace 10 años que me lo he hecho a la oposición, de manera que cada día estoy siendo un poco menos abogado. Mi posición para estar más direccionada a impulsar desde aquí la oposición de políticas en la materia, más que a la discusión técnico-gurídica en el ADECO para aquellos que están más actualizados, aquellos que no la tengan. Lo que sí quiero decir es que el gobierno nacional y el poder legislativo, los que apoyaron el proyecto, han educado el camino. Con el pretexto, como se sostiene los fundamentos de producir la liquidificiosidad laboral, necesita un camino que ya se ha explorado y que ha dado resultados precisamente contrarios y negativos, porque ha desacervado la liquidificiosidad laboral y han impulsado el tribunal de planteo de inconstitucionalidad. De paso, sí me atrevo a decir, para eso no hay que ir a muy fin, y ser muy sutil, que a todas luces es seriamente impulsionable en la constitucionalidad de este proyecto. En el tema de siniestralidad laboral, yo creo que hay una barata clave, que es prevención. Para que no haya juicio de trabajo, no tiene que haber accidentes de trabajo. Y para que no haya accidentes de trabajo, hay que prevenir los accidentes de trabajo. Y eso es lo que no se está haciendo. Acá se reclama una cosa y se hace una. A través de los publicadores estadísticos de la superintendencia de riesgo de trabajo, vamos a encontrar los que se va a manifestar una exacerbación de la siniestralidad y la mortalidad de la buena. Para ser más breve, quiero también destacar una cuestión. Cuando agotada la prevención, y a pesar de ella, varios ríos en el centro de trabajo, es necesario evitar al trabajador la mejor acción médica posible para que no le queden ninguna secuela incapacitante. Y si ello no fuera posible, que por lo menos le queden la menor secuela incapacitante posible. Y esto, que parece una verdad, espero que presenta unas dificultades en el sistema agente. Porque los que dan la reacción del trabajador accidentado son las ARP, que tienen un interés económico en la cuestión, porque la contratación de los servicios médicos las hace en función del precio y no en función de la calidad. Y desde mi actividad profesional a través de los 10 años en la función pública, yo he podido comprobar numerosas veces que trabajadores que me han sido mal atendidos en un objeto de más francha porque las ARP contratan servicios médicos de baja calidad y de más reproducción. Yo, esto con una opinión estrictamente personal, que puede ser sumamente polémica, pero muy brutal, y la irresponsabilidad estar de nuevo en el cielo me permitió lanzarla. Creo que la situación ideal sería arribar a que el trabajador accidentado se atiende en la misma obra social o que está siendo atendido en sus enfermedades. ¿Por qué nos llegamos a encontrar en la situación disparatada de que un trabajador que se franqueó las piernas jugando al fútbol el sábado el único lo atiende si en el sector público bioma? Y si esa pierna se la fracturó trabajando lo atiende los médicos de la ARP a la cual la contratan. Y yo creo que a mí que explorar el camino de que las otras sociales y sindicales se hicieran aclaro de atender a sus afiliados mientras que ahora obviamente no es en forma desinteresante de la actividad sino que las ARP hubieran que compensarlas por ese el corto de ese servicio. No es un tema simple es un tema completo permite necesitar para una recompensación pero creo que es un tema que merece ser explorado. Y para por el principio creo que el único camino para que se reduzca la licenciosidad laboral y además no tener en cuenta tanto la licenciosidad laboral sino la integridad física y la vida de los trabajadores de ese valor que tendría que haber prevalecido en todo esto y que se dejó al costado porque no se toca para nada el tema es la prevención y eventualmente si a pesar de su trabajador se accidenta que tenga una atención médica que le impida que le quede secuela incapacitante y si ello por lo posible que le quede la menor secuela la incapacitante por suerte muchas gracias. Para el hipotético caso que es una convención constituyente que lo autorece tampoco podría una convención constituyente autorizada a la provincia a revisar este acto porque de esta manera estaría importando una renuncia a la facultad de jurisdicción una renuncia a la administración del poder judicial que por el artículo quinto de la constitución nacional que corresponde a las provincias por lo tanto sin constituyente no puede haber esta renuncia por parte de la provincia de Buenos Aires pero aún una constituyente no podría aprobar que la provincia de Buenos Aires renuncie a las facultades o a los poderes de jurisdicción esta es la primera que quiero señalar y hay influencia en ese sentido por razón de tiempo no la puedo comentar pero la cito Jiménez Vargas hermano con la provincia de Mendoza y falla del año 1957 dice los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos al gobierno de la nación en tanto no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en una constituyente clarísimo esto ha sido resuelto por la corte en 1957 luego partido justizarista de la provincia de Santa Fe contra la provincia de Santa Fe al gobierno federal le está prohibido tramponer la frontera de la reserva local que establece el artículo 122 de la Constitución Nacional la que expresamente le instituye garante para cada provincia goce y ejercicio de sus instituciones dos precedentes que refuerzan lo que yo te diría y la segunda cuestión tiene que ver ya con la ley en sí en cuanto somete el conocimiento y la resolución de las prestaciones y el vínculo con la actividad y el porcentaje de incapacidad a condiciones médicas estas condiciones médicas están ejerciendo facultades facultades que son propias de la justicia y entonces yo me pregunto si al amparo del artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires expresamente dice la provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva el acceso irrestricto a la justicia y sigue señalando es decir con una disposición expresa de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 15 se asegura el ingreso irrestricto a la justicia entonces el sometimiento a una comisión médica con carácter obligatorio está violando claramente este artículo 15 entonces yo pregunto ¿cuántos imaginan ustedes que un juez por supuesto por términos razonables tardaría en declarar la justicia de esta nueva ley que obliga obliga no es voluntario obliga a una víctima de un accidente de una comisión médica frente a una clara disposición frente a una clara disposición por el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que asegura el ejercicio irrestricto a la justicia a los ámbitos de la justicia por lo tanto me permito señalar que esta ley sería rápidamente la ley constitucional y me parece que el Congreso los representantes del Congreso lo que menos pueden hacer es sancionar una ley que no va a ser aplicada muchas gracias la asociación latinoamericana de jueces del trabajo adhiere a esta jornada la asociación de abogados laboralistas platenses su presidente Eduardo Bunchet adhiere también y se encuentra presente el secretario general de UTEDIN La Plata Fernando Arguelles está presente y adhiere a la jornada el secretario general de Soeci La Plata trabajadores de telecomunicaciones Cristian Panta adhiere miembros del Consejo Ejecutivo Provincial de SUTEBA y delegados de dicha organización para dar continuidad para dar continuidad a esta mesa de debate escucharemos ahora la palabra del doctor Eduardo Roserrein del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires Bueno Buenas tardes a todos es un agradecimiento a todas las organizaciones aquí presentes un agradecimiento a los senadores que han dado apertura a este debate en un tema realmente que a los abogados de la provincia de Buenos Aires nos preocupa enormemente estamos en una situación realmente insólita insólita y yo creo que estamos quizás en uno de los mayores absurdos uno de los mayores absurdos de la historia del derecho argentino y del derecho bonaerense estamos tratando de hablar de una ley que pretende tener jueces médicos que no se reciban de abogados los jueces que se reciban de médicos los estamos poniendo a los médicos a dictar sentencia esto es lo que se ha montado a nivel nacional este disparate inconcebible médicos dictando sentencia médicos recibiendo pruebas médicos valorando pericias de ingeniería pericias contables dictando sentencias quizás irrecurribles o limitadamente recurribles este disparate es lo que acá nos trae a este debate entonces coincido plenamente con el amigo Rodolfo Popa es una locura constitucional es arrasar con el artículo 15 de la constitución provincial con el principio de progresividad con los tratados internacionales pero nos da una reflexión diaria una reflexión preocupante para los abogados de pasillos que transitamos los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires esto es inconstitucional nadie podría pensar que esto tiene validez constitucional pero quien decide si eso no es constitucional la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación que autoridad tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de hoy podemos esperar un pronunciamiento junto del actual Corte Suprema de Justicia de la Nación tenemos esa certeza por mayor que sea de inconstitucionalidad esto es lo que ahora nos preocupa todos estamos de acuerdo aquí no creo que haya nadie que piense que esto puede ser constitucional pero tenemos esa certeza de que esta Corte Suprema lo va a decir ¿cuánto pueden ser las demoras las dilaciones procesales que se pueden provocar para cualquier trabajador accidentado lo que es peor para la viuda de los trabajadores accidentados los accidentes fatales también están incluidos en las comisiones médicas la viuda tiene que ir a la comisión médica para que el médico decida cómo estaba la daña la del cual se cayó esa valoración la hace el médico las cuentas de cuántos heredores las tiene que hacer el médico y los recursos son limitadísimos los recursos son limitadísimos entonces las demoras las obras yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de resaltar estamos en el año 2017 en el 2017 se cumplen 70 años del año 1947 estamos nosotros celebrando los abogados de la provincia de Buenos Aires 70 años de agruparnos en nuestra codificación obligatoria y por imperio de las coincidencias los tribunales de trabajo los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires que pierden con esta ley el 60% de sus causas el 60% de las causas pasan a los 10 como es entregado por estas comisiones médicas esos tribunales de trabajo son del año 47 se crearon en el año 47 para que los derechos laborales los nuevos derechos de la época no sean abusorios necesitábamos jueces que protejan los derechos de los trabajadores y por eso se crearon los tribunales de trabajo en 1947 se cumplen 70 años y lo que es la casualidad lo que es la casualidad lo que es la política lo que es la historia lo que es nuestra presencia en este lugar el mismo día que se crearon los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires el mismo día se crearon los colegios de abogados en la provincia de Buenos Aires fue en la misma sesión año 1947 en este senado de la provincia de Buenos Aires el mismo día se crearon los tribunales de trabajo y los colegios de abogados estuvimos juntos en ese momento los trabajadores y los abogados así que tenemos que seguir en este camino a 70 años de trabajar por la lucha por la defensa de los trabajadores por la defensa del derecho y bueno y estar peleando estar peleando contra este dislate que le impuche la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires que reparte la competencia de una forma internacional la competencia no es el lugar del accidente es el lugar de la comisión médica un accidentado de una bellaneda tiene que ir a Lanús un accidentado de un tragado tiene que ir a Junín Morreno absorbe Bergo y Morón y San Miguel todo un disparate gigantesco que viene de la mano del primer disparate inimaginable que una ley pretenda que los jueces sean merecos en el estado actual de nuestro derecho tener jueces merecos constituye un despropósito mayor así que les agradezco mucho y voy a seguir peleando a todos aplausos el centro de abogados de la provincia de Buenos Aires desde el bloque frente para la victoria PJ queremos agradecer a Pablo Guchelli secretario general de la CTA autónoma por su adhesión especial a este encuentro en virtud de su imposibilidad de concurrir personalmente adhiere Zadó seccional provincia de Buenos Aires en la presencia de su secretaria general adjunta María Inés Puzo para la continuidad a la mesa vamos a escuchar ahora a la doctora María Teresita Iriat del frente de abogados de la plata bueno buenas tardes yo soy Tresita Iriat y estoy aquí en representación del frente de abogados y abogadas de la plata y de la provincia de Buenos Aires ustedes se preguntarán quiénes somos frente al resto de los panelistas que tienen una organización más conocida nosotros somos un grupo de abogados y abogados que nos consideramos trabajadores del derecho que venimos recorriendo los pasillos hace muchos años yo recién charlaba con el doctor Poppa nosotros empezamos a discutir este tema de la ley de riesgo también te acordarás hace ya 20 años más 22 años cuando acá en el Instituto de Derecho del Trabajo el doctor Cornaglia nos empezaba formando mi hijo yo creo que si bien va a estar desde infantes hoy es abogado y trabaja en la profesión libre todos estos años han pasado nosotros volvemos después de una arroba lucha a discutir estos temas volviendo al organismo que represento y voy a tratar de leer porque es un documento consensuado y si yo me pongo a hablar de todo lo que pasamos en estos 20 años los que me conocen saben que son bastante efervescentes y voy a terminar mal entonces tenemos un documento consensuado que voy a intentar ir leyendo y aunque político está dentro de algunos dictantes nosotros entonces como les decía somos un colectivo de trabajadores y trabajadores del derecho que nos asumimos como tales estamos en permanente lucha por garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales nuestros como abogados pero también de los habitantes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires fuimos la primera minoría en las últimas elecciones en el colegio de abogados de La Plata esperamos progresar y si no es en la próxima en la otra llegar a estar en el colegio por ahora estamos militando para que estos derechos fundamentales que tratamos de protegerse vuelvan a ser una realidad tan como han venido desarrollando los panelistas el tema que nos ocupa resulta ser de gravedad institucional muchos años transcurrieron desde la primera sanción de la ley de riesgo de trabajo hemos visto que hasta que la justicia decidió declarar la incontencionalidad de aquella ley de riesgo muchos trabajadores se quedaron sin protección adecuada los tribunales yo no creo que sea tan fácil como dicen acá algunos colegas ni tan inmediato la declaración de constitucionalidad de esta ley si se sanciona y en el transcurso no nos podemos olvidar que quedan compañeros trabajadores en el camino desde el momento en que fue sancionada la ley de 4.557 hasta la declaración de la primera de constitucionalidad que admitió el acceso irrestrito a la justicia en la provincia de Buenos Aires se declaró directamente la falta de acción a mí nada me hace presumir sinceramente que pueda ser otro el momento en el que no se que pueda ser otra la decisión general aunque sí habrá jueces particulares que no la declaren que pueda llegar a ser distinta en este momento no podemos olvidarnos que estamos en un contexto muy particular en el que los jueces laborales están siendo perseguidos ayer no más leí que la doctora Adriana Cañá y el compañero Roja Guedes están siendo sujetos de una denuncia grave por una decisión judicial tuvimos también compañeros camaristas de la Cámara Nacional del Trabajo que están siendo perseguidos y esto hay que decirlo así porque tenemos que entender el contexto en el que nos estamos manejando están siendo perseguidos por defender hay muchos sindicalistas la paritaria bancaria esa es la realidad con la que nos encontramos hoy no estamos en otra entonces yo lo que de marco ahora vamos a analizar ya me estoy yendo de las ramas del documento pero vamos a ir analizando puntualmente todas y cada una de las inconstitucionalidades yo lo que demando también a los senadores y realmente me parece terrible lo que pasa a los diputados porque la mayoría se construye yo sé que esto no es simpático pero la mayoría se construye y en el Senado la mayoría las tenemos que construir no puede ser que esta ley salga no nos podemos contentar la semana que viene con que se haya tratado sobre tal y salga no puede salir porque en el camino queda como ha quedado después de la ley 24-557 trabajadores en el camino familias devastadas sin acceso no solo a la atención médica sino a la atención médica a la subsistencia en absoluto desamparo entonces es muy fácil para los diputados y para los senadores a los cuales les hemos dado la responsabilidad de representarnos bajar de la página de la Suprema Corte de Justicia la doctrina de la Corte de la Provincia que declara la inconstitucionalidad de la ley de las comisiones médicas desde hace muchísimos años si no lo saben centra página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se va al INJUBA y en el INJUBA se va comisiones médicas y constitucionalidad ahí sale una barba de fallos que no pueden desconocer ni los senadores ni debieron haber desconocido los diputados al momento de dar media sanción esa es nuestra posición en lo inmediato después tenemos un montón de cuestiones de inconstitucionalidad que van a ser en el momento final y que muy bien han dicho mis colegas se viola la constitución nacional se violan los tratados internacionales se viola la constitución de la provincia todo eso lo sabemos lo saben los diputados lo saben los senadores pero en la práctica de aplicarse esta ley ¿cómo estaría un trabajador en qué condiciones se encontraría un trabajador por ejemplo de Chascomús un trabajador de Chascomús y esto lo podemos obtener y pueden fijarse todos de la página de la superintendencia de riesgos de trabajo en dónde están las comisiones médicas y en dónde están los tribunales de trabajo esta ley como decía recién el colega está hecha pura y exclusivamente para favorecer los intereses de un de las aseguradoras de riesgos de trabajo como fue aquella otra y como fueron las de las AFJP nos faltó en mi caso bueno un Vudú que sacara las leyes las AFJP como Vudú sacó las AFJP no estoy defendiendo al compañero Vudú pero es lo que faltó realmente alguien con el coraje necesario para dar de baja este sistema de ley de riesgos de trabajo ahora yendo a la práctica yo lo que quiero lo que me encantaría que los senadores bajen más allá de que tengamos la promesa de que va a haber 55 comisiones médicas en este momento hay 8 comisiones médicas en toda la provincia de Buenos Aires y casi 60 tribunales de trabajo un trabajador de Yascobus por ejemplo que tenga que ser sometido a una revisación médica tiene que ir si la ley se sanciona no a los tribunales de Dolores que tiene a 50 kilómetros tiene que ir a la comisión médica de Mar del Plata porque está dentro de la comisión médica competente que es la de Mar del Plata y esto no no se limita simplemente al hecho de que tiene que tomar su micro e ir a Mar del Plata para un trabajador sin entrada los que ejercemos la profesión lo sabemos porque lo vivimos a diario se le complica el simple hecho de ir a hacerse atender a Berazategui porque las ART no los citan siempre en el lugar donde han sufrido el siniestro y donde prestan servicios más de una vez los citan en Berazategui a los decales de la Plata y todos sabemos los que litigamos lo que le cuesta a un trabajador no solo ir porque no le mandan un remis la práctica nos dice que no le mandan un remis el trabajador tiene que ir instalarse mentalmente que tiene que ir a Berazategui llegar a Berazategui saber cuál es el micro que lo va a dejar en el lugar de atención imagínense ustedes un trabajador de Chascomús que trabaja en un establecimiento rural que quizás nunca salió de Chascomús o de Dolores que tiene que irse hasta Mar del Plata llega a Mar del Plata no conoce el mar no conoce Mar del Plata no conoce como a una comisión médica a ser realizado entonces doctora Iguial tiene el tiempo cumplido le pedimos en dos minutos en realidad la exposición no la voy a cerrar sino que voy a llamar también a la reflexión a los compañeros sindicalistas porque esta ley está tan juntada no dije nada de lo que tenía que decir pero está tan juntada en el digamos en el afán de lucro que tienen las ART que a los compañeros sindicalistas tengan en cuenta que sus obras sociales van a ser totalmente desfinanciadas y esto lo digo ¿por qué? porque la misma ley establece el sistema para que las ART cuando crezan las primeras prestaciones obligatorias para no caer en los cumplimientos y dejar absolutamente desamparo al trabajador siniestrado la ley les reglamenta todo el sistema para reclamarle a la obra social las prestaciones que va a evitar quiero en nombre de el regional planta de licenciada y la realidad es un termino grande de la confederación de Cataluña en realidad a veces nos preguntamos si estamos en un país federal o estamos en un país solidario yo soy un diputado mandato cumplido documento popular por la patria y por la constitución de la provincia de Buenos Aires entonces llama la atención con los diputados de la constitución de la provincia de Buenos Aires para saber el juicio correcto o incorrecto cuando se sanciona la ley nos están cercenando la posibilidad y el derecho que tenemos como provincia de Buenos Aires para definir nuestros destinos nos están coartando la posibilidad de tener acceso a justicia digamos para todas las problemáticas que tenemos los trabajadores que no son solamente la de Arte estamos viviendo en una provincia donde en todo el interior uno tiene tercer nivel de atención es decir que en un accidente de trabajo grave tenemos que trasladarlo a la ciudad de la planta o a la capital federal de la nación tenemos 57 distritos que no tenemos efectores privados donde se van a atender nuestros compañeros con accidentes de trabajo en el hospital público o en el hospital principal y con mucha suerte digamos en realidad es vergonzoso que digamos que vengan a un recinto a debatir sobre estas cuestiones cuando en la cosa cotidiana nos parecemos todos los boledenses digamos que no solamente ir con el rey por el trabajo Nicolás o cualquier otra antarantina digamos digamos en la razón de cómo se fueron cambiando y mutando las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de los sectores patronales que siempre estuvieron detrás de bajar los costos laborales los costos laborales digamos siempre son de alguna u otra manera uno de los argumentos y fundamentos que tienen los sectores acalculados de la Argentina digamos pensando que el aumento salarial de los trabajadores recae sobre los valores del producto final en todos los casos digamos pagamos los pactos por lo que estamos dentro del renovo de lo uno y en realidad me da la revuelza de entender que la Cámara de Diputados va a la aprobada contra él y esperamos como movimiento reno digamos que la Cámara de Senadores con esta actitud que tiene hoy digamos toda la Cámara de la Constitución de la provincia que apoye para que no se dé el voto favorable a una ley que es inconstitucional y que no hay contra la población muchísimas gracias aplausos ahora le decimos en la palabra el secretario general de UBCN Carlos Quintana vamos a escuchar ahora a Marcelo Enrique Porce Núñez de la Asociación de Trabajadores del Estado Ante Provincia de Buenos Aires Buenas tardes Buenas tardes a todos y a todas como decían recién vengo en nombre y en representación de los trabajadores del Estado de ASE que también se ve implicado en esta ley y tenemos una idea de nuestra organización sindical como violación también a normas constitucionales de nuestra provincia específicamente el artículo 31 inciso 4 la novia 1 y la novia 3 y la novia y específicamente del lado de los trabajadores del Estado que obliga a la provincia sin entrar en distinción en el equipo de los trabajadores ejercer a que deberá consensuar con las condiciones de trabajo las condiciones de la relación las condiciones en que ésta se desarrolla y tener un accidente también es una condición que puede suceder en el ejercicio de esa relación laboral y por ende también lo que se quiera regular en esa materia debería haber sido consensuado cosa que a ninguno de los legisladores se le ha pasado siquiera por la cabeza en la Cámara de Judicial cuando la aprobaron sus retabas es necesario es imprescindible que cualquier decisión que se tome sea consensuada hay que escuchar a la otra parte no se trata de imponer una ley como si fuera la verdad absoluta y menos una ley que implica un grado de regresividad importantísimo los ejemplos que han dado precedentemente alcanzan y sobran en cuanto a la ubicación jurisdiccional para ir a atender un accidente que escapa al lugar donde el accidente también tiene que trasladar su lugar de atención judicial hay que trasladar a los testigos hay que trasladarse uno mismo hacia otro lugar todo esto implica costos gastos que no tienen ningún sentido que se deban realizar sobre todo teniendo en cuenta ese otro principio que implica nuestra Constitución Provincial no ha sido otro es el principio de progresividad o sea siempre los derechos que se establezcan tienen que ir para mejorar la condición del trabajo y si no les alcanzó con esos principios que venimos enunciando antes de estar la ley por Dios también en el 39 nos dice hagan de caso a la realidad ¿sí? el principio de realidad también está consagrado en este artículo de la Constitución Provincial y la realidad nos indica ahora que no existe la cantidad de comisiones médicas suficientes y necesarias en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires mientras ellas implementan alegremente esta lectura aprobada ¿qué pasa con los trabajadores que se van a presentar? ah alguna vez se tienen que trasladar que el corto debe nadar y que se corrompe mientras implementa que se corrompe ¿sí? lamentamos mucho las corobas que se generan el pobre trabajador pero la ley se tiene que implementar pero de paso me olvido del principio de progresividad del principio de la realidad y de las mejores condiciones que el trabajador siempre tiene que obtener a partir de la ley que se dice y vuelvo a reiterar y en el caso de los trabajadores del Estado los cuales también se les va a aplicar esta normativa me olvido que ellos tienen que formar de la discusión de la ley y se va a aplicar no te olvido pues es un detalle ¿para qué lo pueden escuchar? nada si los demás trabajadores no lo se escuchan porque lo deben escuchar ustedes ¿no? más allá que lo diga la Constitución no hace a la Constitución ¿sí? la Constitución dice que tiene que escucharse a los trabajadores cuando se van a generar cambios la legislación que nos rige pero bueno en la Constitución misma establece una sola discusión ¿sí? que son las condiciones establecidas en el inciso 12 de la parte de la Constitución que lo que habla es de la división ¿sí? de que se aportó que al Estado es lo único que no se puede imponer para ir a la gente todos los demás en sí y esto es fundamental sustancial que los trabajadores tengan posos y tengan votos en esta discusión de la cual se dirá ante el derecho sustancial como es la factibilidad de su atención y las consecuencias que ellos tienen en los exigencias de la Oro yo sé que falta aún y en esto nos tenemos que hacer cargo de todos ¿sí? la Constitución de la provincia ha creado este artículo completo hace apenas la módica suma de 23 años ¿sí? y este artículo 39 aún requiere de reglamentaciones queridos diputados y no senadores de santistán entonces yo con el mayor de los respetos les diría que en lugar de pretender levantar la mano al libro cerrado ante una ley a la cual asumo y la pildo de mamarracho sin sentarse a terminar de reglamentar el 69 de la Constitución concluir y generar realmente derechos positivos para todos los trabajadores no solamente en los del Estado porque también los tres primeros incisos se aplican a todos los trabajadores que ejercen su condición de trabajador en la provincia y hay cosas que abofan por lo siguiente más allá de sostener y reafirmar en conjunto con lo que me han precedido en el orden de la palabra esta ley no puede pasar la sanción en la Cámara de Senadores desde los trabajadores del Estado les decimos que también es inconstitucional porque no se ha citado los trabajadores sugerizados a consensuar esta ley conforme la fórmula de la interna y si son parte de nuestra Carta Fundamental más allá de todo lo que han dicho que adquirimos y compartimos con los compañeros que no han precedido la palabra nada gracias 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 a la señora de la Asociación de Trabajadores del Estado ante Provincia de Buenos Aires adhiere el Secretario General Héctor Grimo Apichetti de la Federación Gráfica Borrairese y de la Comisión Federal de Trabajadores adhiere el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Avellaneda Damos continuidad entonces a los oradores que están en la mesa para escuchar ahora a la doctora Lidia Capone de la Central de Trabajadores de San Francisco de Trabajadores de Trabajadores de Trabajadores con el Derecho de Trabajadores grupo, porque son los olvidados de esta historia. Entonces me parece que quiero básicamente hacer un homenaje a todas las organizaciones que tienen la definición política de poder trabajar en primer lugar en unidad, más allá de lo público, lo privado, la unidad. CGT, CTA, Corriente Federal. Este espacio intersindicado, salud, trabajo, participación, tiene un año. Tiene un año donde todas las semanas estamos pensando de qué forma, qué estrategia, qué usina podemos hacer para que en estas épocas de productividad, de eficiencia y de individualismo siga la clase trabajadora en la agenda política. Por eso saludo a los compañeros del pueblo, de televisión, docente, iron up, juicios, municipales, municipales, compañeros de la sociedad. Compañeros de la historia, compañeros de la historia, compañeros de la universidad, esta es una ley donde la salud es un servicio privado. Esta es una ley donde la salud de los trabajadores no sirve ni vale. Esta es una ley que si la apretamos sale sangre. Nosotros queremos prevención, queremos una ley de prevención, queremos una ley de participación, queremos que los compañeros y compañeras dejamos voz y voto. Nosotros los compañeros sabemos de qué queremos defendernos. Queremos defendernos de las aseguradoras de los riesgos de la ciudad. Porque hoy los empresarios también van a surgir con esto. Los empresarios también y especialmente las pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros en este momento tenemos un desafío con los ciudadanos. Los trabajadores no pueden ser ciudadanos. Las comisiones médicas, señoras y señores, es un acto de mala praxis. Concretamente es mala praxis. Los médicos terminan siendo jefes de mantenimiento. No hacen ninguna normativa. Los trabajadores lesionados e incapacitados quedan en total en el caso. Esta ley que fue hecha entre gallos y medianoche sigue siendo que el bloque de diputados también aprobara entre gallos y medianoche. Es una ley absolutamente dulcita. Absolutamente cercana. Por eso queremos agradecer al Frente para la Victoria. Porque acá hay trabajadores. Y creo que es la deuda que tiene la legislatura. Esta es una causa del pueblo. Nosotros hemos votado acá. Por lo tanto, como Estado, tiene que tener el mismo derecho que cualquier ciudadano. Los trabajadores queremos saber de qué se trata de las leyes. Las leyes son hechas por todos los directos, por los asesores de entrada. Muchas veces hechas por abogados. Que no tienen la misma idea de lo que es una persona. Lo que es un descapado, lo que es un alací, lo que es trabajar en un estado lateral, lo que es trabajar tres horas para ir a una obra de la construcción y después volver a la vida internacional para llegar a su casa. Lo que es la fatiga crónica, lo que es la intoxicación crónica, lo que es su casa. Entonces, si vamos a hablar de gobernamental, vamos a hablar de un sistema integral. Por lo tanto, un sistema donde estemos todos incorporados. Porque no es tanto que las obras sociales paguen lo que la patronal hace. Las obras sociales son de los trabajadores. Por lo tanto, si vamos a hablar de un sistema de obras sociales de gobierno de América, tenemos que ir a hablar de un sistema integral de salud. Por lo tanto, hoy damos un comienzo. Nosotros necesitamos poner foros sociales para los legisladores. Nosotros tenemos que empezar a tejer todas estas cosas. Nosotros tenemos que apoyar con los ciudadanos. Los trabajadores no somos ciudadanos. Los trabajadores tenemos que hablar. Nadie mejor que un trabajador para aportar su apoyo a la tierra. Por eso agradecemos al Frente de la Victoria, nos ponemos a disposición. Nuestro espacio está de disposición. Y una vez más decimos, compañeros, no nos van a sacar la vida, ni mucho menos la herida. Y una vez más decimos, compañeros, no nos van a sacar la vida, ni mucho menos la herida. Y una vez más decimos, compañeros, no nos van a sacar la vida, ni mucho menos la herida. Y una vez más decimos, compañeros. Y una vez más decimos,NI. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un discuto de estar acá, compartir el espacio. Agradecer a la Senadora y al su nombre, digamos, al espacio que se nos ha visitado en el debate. y complementando un poco, digamos, lo que los compañeros de representación del movimiento obrero han traído a la mesa, bueno, nos parece importante, digamos, que un tema como la salud laboral, que es un tema nuestro, que es un tema de los trabajadores, seamos nosotros, digamos, quienes podamos hacer nuestro aporte y generar nuestras propias definiciones. Entonces, dicho esto, vamos, y pensando, como bien decía recién, que estamos en la Casa del Pueblo, con las representaciones de todos, pensar qué sentimos los trabajadores por salud. Y para nosotros la salud laboral es un tema político que tiene aristas, digamos, de tratamiento técnico, pero es un tema esencialmente político. Y por lo tanto, le damos en la definición, hemos hablado de ART, hemos hablado de negocios, hemos hablado de la canalización, etcétera, etcétera. En la definición central no es menor definir salud y qué entendemos los trabajadores por esto. En nuestro caso, yo pertenezco al SADOPS y a todos los actos privados, venimos militando desde 1995 y en el espacio del PTA, construyendo política contra, digamos, de la Ley del Riesgo de Trabajo. Porque no olvidemos que la norma que hoy estamos debatiendo, si la provincia adhiere o no adhiere, como bien se dice y como bien lo dice la propia norma, es complementaria de la Ley del Riesgo de Trabajo. Y vemos que habitualmente cuesta hablar de Ley del Riesgo de Trabajo y normalmente entre los trabajadores hablamos de ART, la Ley del Riesgo de Trabajo. Porque en realidad es ahí donde está centrada la discusión del tema y nosotros, digamos, entendemos que ya a partir de 1995, indudablemente en la coordinación de fuerzas fue perdido este debate y se impuso la Ley del Riesgo, nosotros los trabajadores fuimos corridos, fuimos sujetos políticos del centro de la escena y del centro de la escena se pusieron a la tarjeta. Y hace un rato cuando el doctor hablaba del 47, yo pensé en el 49 y en el reconocimiento expreso, digamos, constitucional de la normativa protectora de los trabajadores en los temas relacionados con salud y con condiciones de trabajo. Porque esto también es importante que lo digamos. Y por qué, digamos, por qué me toca hablar del tema, pero dije que bueno, porque abrimos, no estamos cerrando. Abrimos la generación de un debate mucho más amplio que es el desafío del momento. ¿Por qué esto? Porque al mismo tiempo que la provincia de Buenos Aires está estudiando la decisión, y por supuesto compartimos absolutamente todo lo que se ha dicho en esta mesa en referencia al tema, de una ley que nosotros cuestionamos en esencia a la ley de los trabajadores. Estamos poniendo en cuestionamiento no la ley de adhesión, la ley de riesgo de trabajo. Y creemos que es importante que ha llegado el momento que seamos capaces, y sobre todo nosotros, los representantes de los trabajadores, de debatir el cambio de paráctimas en este tema. No a la adhesión de la ley de riesgo de trabajo, y la necesidad de una reforma integral del sistema. Cuando hablamos de la reforma integral del sistema, no estamos hablando solo de la ley de riesgo de trabajo. Estamos hablando también de la ley de riesgo de higiene y su decreto organizado. Y cuando decimos que necesitamos una reforma integral del sistema, lo hacemos conocedores, digamos, del contexto, del momento histórico, de la admiración que debe guardar cualquier debate de salud con las condiciones de trabajo. Nosotros los trabajadores sabemos que ese tema nos lleva directamente a hablar de organización del trabajo, a hablar de procesos de trabajo, a hablar de puestos de trabajo, a hablar contenido de los puestos de trabajo. Todas estas cosas tienen que ser trabajadas al mismo tiempo, no pueden ser exigidas en las condiciones de trabajo de nuestra salud. Esto les requiere un tratamiento integral. Como dice el sanitarista Carlos Rodríguez, tenemos exigencias, normas, que hablen de trabajadores que parecen que no tienen psíquics. Necesitamos imprescindiblemente que cualquier discusión se integre en los riesgos psicosociales del trabajo. Estamos en un momento diferente, donde sabemos, digamos, que muchas veces los trabajadores no cambian tiempo de trabajo, no es un tiempo de ocio, sino que lo están cambiando porque es el empleo. Entonces, en estos contextos es necesaria la reaccionación de la gente. ¿Y qué tiene que haber visto con la adhesión? Y mucho. Porque es uno de los mismos fundamentos de la adhesión. Se habla del artículo 19 de la nueva norma de complementariedad y nos lleva a una reforma que se integra en el sistema a través de la bonificación de la normativa vigente. Para lo cual, la superintendencia del medio de trabajo se compromete a presentar un anteproyecto de ley ante el comité asesor de carácter tripartito que integramos los trabajadores conjuntamente con los empresarios y con el Estado. Y quizás muchos de nosotros ni siquiera estamos enterados que el 24 de mayo ya se presentó este proyecto y que ha sido constituida en una resolución específica esa comisión o las representaciones del Estado a la que se van a tener una presentación de los trabajadores de la empresaria. Entonces, nosotros, por eso digo, para ir terminando, en realidad lo que queremos es que elja un debate abierto. La posibilidad de que sea el tema inicial de la discusión a la reforma integral que necesariamente tiene que tener prevención como cuestión central y participación de los trabajadores como recién se dijo claramente en todas las etapas. En la etapa de las definiciones, en la etapa del funcionamiento, en la etapa de la toma de decisiones, en la etapa de la intervención en todas estas temáticas. Deben ser algunos aspectos tales, como dije, el tema de los nuevos socios sociales, otras cuestiones como las cuestiones de género, las cuestiones de las agresiones, pero centralmente pensarnos, pensar que para los trabajadores la salud laboral no es un tema individual, es un tema colectivo. Por eso la responsabilidad, el compromiso de quienes nos presentamos, digamos, no en esta mesa solamente, sino en la cotidianeidad en nuestros lugares de trabajo, saber, tomar conciencia, digamos, sensibilizar. El primer paso que tiene en estas instancias es la posibilidad de que el debate, que sea un debate social amplio. Hay actores, digamos, estamos representando en distintos actores de la comunidad, en el espacio, la necesidad de ampliar esos horizontes para enfrentar la vida y enfrentar la salud. Metisando, digamos, constantemente cuáles son los aportes que nosotros podemos hacer. Y entendiendo, digamos, que aún hoy, en el marco que tenemos, la adición estaría profundizando, digamos, un incumplimiento del Estado Argentino junto a un convenio internacional, el 155 y el 187, que tiene vigencia, que se contrapone, digamos, que entra en el conflicto con el marco normativo que se pretende aprobar, porque en realidad son, digamos, para nosotros normas internacionales que apuntan a que tengamos en cuenta cuestiones en el primero un plan nacional protagonizado por el Estado por participación activa de todos los sectores y de los trabajadores. Esto es la norma. Los comités ministros de seguridad y género del trabajo, lo que digo, el doctor Cortano, que es el esfuerzo con el Estado que se llama la provincia que nosotros lo hemos comentado en nuestro espacio, y también, digamos, atender a cuestiones, no solamente referentores que hicimos antes en la que viene a tener por la prevención y a poder generalizar el artículo 75 reformado de la ley de control del trabajo en cuanto a necesidad que los compañeros y los trabajadores ante un riesgo grave puedan hacer retención de su tarea en protectar de su salud y de la salud de los compañeros. Estas son algunas de las cuestiones que los trabajadores tenemos para aportar en este debate y en esta decisión de reforma integral. Entonces pensemos, estamos debatiendo esto al mismo tiempo que entre gallos y de la noche se está presentando un proyecto de reforma integral. El título que se dispone es de prevención. Trabajar la prevención, bueno, queremos ser escuchados, queremos participar, queremos hacer el aporte, las organizaciones sindicales tenemos mucho para decir, acumulamos experiencia cotidiana, llegamos a nuestros lugares de trabajo y también construcción de conocimiento a través de las distintas organizaciones de representación. Y nos sentamos, digamos, en seguir peleando y acá nos va en juego como decía la vida de los compañeros por su mercado que es esta cuestión y sinceramente la tenemos que tocar, la tenemos que ampliar, la tenemos que buscar a la mesa. Así que muchas gracias compañeros y compañeras, las presentaciones de la mesa. Para que no se han dado a la mesa, no se han dado a la mesa. La señora que son obvias, pero a veces no obvio es lo que termina como más un rato a la hora de poder pensar también algunas estrategias que nos tenemos que dar. Podemos seguramente en este ámbito, si nos vamos a conversar de un montón de puntos que tienen que ver con la política y con la mirada que tenemos sobre cómo están yendo las cosas. Muchos más puntos son con muchas diferencias. Y me parece que entonces acá están mis compañeros y las compañeras. Cada legislador, cada legisladora que está sentada acá o de otro que no está por cuestiones de agenda, digo, estamos organizando no solamente que nos corresponde como legisladores y legisladoras dar el espacio para el debate y ofrecer lo que tenemos que es este ámbito legislativo. No solamente desde él, sino también en relación al compromiso y a las funciones y a las leyes y a los proyectos que hemos presentado a lo largo de estos años que nos ha tocado la Junta. Y eso también está, digo, para el crecimiento de quien quiera poder ver esos proyectos y las leyes que hemos logrado sancionar en momentos en los que la mayoría tendría que ver también con nuestro proyecto político, que tiene que ver con el proyecto nacional popular. Entonces, me parece que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante, en un breve tiempo, así como hicimos este espacio, porque yo creo, si mal no recuerdo, la primera reunión fue el martes de la semana pasada. Hoy estamos, logramos esta convocatoria y este espacio para discutir desde algunos ejes que hacen tal vez a los puntos más salientes de lo que significa adherir a la ley que está proponiendo el oficial. Ahora bien, vamos a estar votando estas discusiones, vamos a nuestros votos de lo confundente para la victoria periódica. Y si bien no hay ningún compañero, un compañero periodista, me lo puedo decir que también somos 16, sobre 46. Entonces, esa mayoría que hay que construir, que es nuestra responsabilidad en parte, pero también la responsabilidad de todos los sectores organizados. Porque no tiene que ver solamente con conocer más y menos detalles algunos puntos o algunas cuestiones que hacen a un saber que se quiere técnico, a un saber que tiene que ver con las trayectorias laborales, sino con posicionamientos políticos. La salud pública para nosotros es un valor fundamental, que tiene que ver con un derecho humano fundamental y como tal, responsabilidad del Estado, es también un factor económico fundamental y fenomenal a la hora de poder pensar qué significa la salud para muchísimos grupos empresariales. Entonces, como sabemos bien que estas cosas nos habitan, que estas cosas nos centralizan, también es importante que todos los sectores, que todos los actores que están sociales, políticos, primeras, sindicales, que están hoy acá, den esta institución y presionen, en el mejor de los sentidos, a los otros bloques para que también esta situación tenga la transparencia que significa que cada trabajador, que cada trabajador sepa cómo votó cada legislador y legisladora a la hora de tratamiento de este proyecto hoy. Yo doy fe, porque no sé, porque los conozco, porque no tengo ninguna duda, que los compañeros diputados y compañeras diputadas del Frente para la Victoria y los distintos bloques viajen a nuestro espacio, votaron en contra de la decisión. No fue falta de conocimiento, es falta de poder político el que tenemos en la legislatura en este momento. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos hacer para intentar cambiar esto que, aparte de la cuestión direccionaria que en breve vamos a transitar? Bueno, teniendo nosotros, desde nuestro lugar, pasando toda la información sobre cómo va el tratamiento de esta situación, si hay alguna intención clara de pasar los protocolos, se van a enterar, van a estar en el recinto, están en las fracciones, cartas, periodos de reunión a nosotros, a nosotros, lo que es que solo que se me ocurre en la lucha, que se me ocurre en la lucha, porque, bueno, lo que se me ocurre en la lucha, lo que va a haber, regresándose a lo largo de todos estos años, también pueden inventar el compromiso de crear. Me parece que esto es, en definitiva, una oportunidad a una instancia de pelea y de lucha organizada que necesitamos fuertemente para defender los derechos de todos los trabajadores que han trabajado. Nada más, me parece muy importante que la última palabra sea el documento que los propios compañeros y compañeras estuvieran aquí. Por nada más. Muchas gracias. Seguidamente, dando continuidad a esta jornada de discusión provincial, se va a leer para todos y todas el documento conjunto elaborado por todas las organizaciones aquí presentes, que sintetiza las principales conclusiones de lo debatido hoy en la jornada. Para ello, invitamos al doctor Antonio Bernal Nicolson del Foro Permanente de Instituto de la Regencia del Trabajo, de la Universidad de la Universidad de los Ángeles. Yo miro y veo la impactante concurrencia, y les puedo asegurar que a todos los que tuvimos la posibilidad de estar en la primera hora de la gestación de este evento, no imaginábamos que íbamos a tener la cantidad y cantidad de la representación de las organizaciones sindicales ni tampoco la plena representación de la colegiación de los abogados. Todo esto fue posible, en primer lugar, porque el bloque del Frente para la Victoria PJ se nos abrió las puertas y la posibilidad de poder realizar esta tarea organizativa. Particularmente, tenemos que no solamente agradecer al bloque, sino también a las personas del bloque que colaboraron con eficiencia técnica y política para poder llegar a este evento. Laura Carvajal, Beli Sánchez Rufo, Paula Felma, Miguel Martínez, entre otros, que los nombres no conozco, fueron artífices principales de esto que estamos viviendo hoy. Y debemos agradecerles, ahora agradecemos a la persona de la senadora Mónica Paz. Sin todos ellos, esto no hubiera sido posible. Conclusiones para fundamentar la nueva adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley 27.348, complementaria del riesgo del trabajo. La adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley 27.348, que es jurídicamente, inviable, inconstitucional y contraria a las convenciones que consagran la protección internacional de los derechos humanos. Los argumentos que fundamento en nuestra posición son los siguientes. Primero, la provincia de Buenos Aires tiene la obligación constitucional de asegurar el servicio de justicia, no pudiendo delegar dichas funciones en órganos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que resulta improcedente asignar funciones jurisdiccionales a las comisiones médicas, tal como lo establecería la adhesión provincial a la ley 27.348. Segundo, las comisiones médicas, que son órganos administrativos federales, no pueden asumir la aplicación de la ley de riesgo del trabajo, ya que esta es materia de derecho común y, por lo tanto, sólo concierte a los tribunales provinciales. Tercero, los tribunales provinciales y las normas de procedimiento locales forman parte de los poderes no delegados por las provincias al Estado Nacional y de nuestro sistema federal de gobierno. Cuarto, la adhesión de la provincia a la ley 27.348 implicaría la delegación expresa de facultades que no fueron delegadas al Estado Nacional por el Constituyente de 1860 y que, por lo tanto, sólo podría realizarse dicha delegación por una convención constituyente y nunca por vía legislativa, tal como se propone en el proyecto de ley de adhesión. Quinto, al establecer una instancia administrativa breve, obligatoria y excluyente, la adhesión a la ley 27.348 vulnera la garantía constitucional de tutela judicial permanente, continua y efectiva y el acceso irrestricto a las noticias. Artículo 15 de la Constitución Provincial. Sege, la adhesión de la ley 27.348 vulnera el ejercicio indelegable del poder de policía en materia laboral y la necesaria existencia de tribunales judiciales especializados, lo que no queda subsanado con la médica posición de un recurso insuficiente y sin aptitud de debate del derecho y el pueblo. Por lo tanto, las comisiones médicas no constituyen órganos imparciales e independientes. Sus integrantes carecen de estabilidad laboral y de la competencia técnico-jurídica necesaria para resolver conflictos de intereses y derechos. Por lo tanto, la función que se les asigna resulta claramente inconstitucional. Octavo, en el procedimiento administrativo de las comisiones médicas no se aplican los principios tutelares del derecho del trabajo. Vulneran la impiabilidad de la defensa de la persona y de los derechos y en modo alguno garantizan la efectiva vigencia de los derechos a la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras y a las condiciones dignas y equitativas de labor. Noveno, para los trabajadores y las trabajadoras bonaerenses la imposición del trámite administrativo de la ley 17.348 implicaría a aumentar los obstáculos burocráticos y económicos de acceso a la justicia en materia de derechos sociales. B. Agravar la desigualdad real, económica y social de trabajadores, empleadores e intermediarios del sistema. C. No garantizar la asistencia jurídica idónea y gratuita del trabajador y trabajadora en situación de vulnerabilidad. D. No garantizar la inmediatez por la desigual localización de las condiciones médicas en la geografía provincial. E. No brindar información adecuada de fácil acceso al trabajador y a la trabajadora por la existencia de gran disparidad de plazos peritorios y normas reglamentarias que ponen en serio riesgo sus derechos, violando los principios de irrenunciabilidad e integralidad de las prestaciones del sistema. F. Carecer de plazos razonables al alacrarse los tiempos con apelaciones subvencivas que no garantizan la efectividad de las prestaciones. D. Actualmente existen solo 6 comisiones médicas en la provincia de Buenos Aires, que pasarían a ser 15 comisiones médicas y delegaciones, las que deberían suplir la labor de 68 tribunales de trabajo, con lo cual resultará materialmente imposible cumplir con el plazo de 60 días fijado por la ley a la que se pretende adherir. 11. La adicción a la ley de 7.348 trastocará el mapa judicial de la provincia al privar los tribunales del trabajo donde no haya comisiones médicas de toda competencia en materia de datos, recargando a los tribunales donde sí las haya. 12. El sistema de cobertura de riesgo de trabajo conforme lo establece la normativa internacional ratificada por Argentina debe contener necesariamente distintas etapas. Prevención, prestaciones médicas, reparación y realización laboral. En la ley 17.348 a la que se pretende adherir, sólo se aborda una de ellas, la reparación, y en forma parcia, venguada y perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Esto generará responsabilidad internacional del Estado y de las autoridades provinciales por incumplimiento de los convenios ratificados contra el triángulo internacional y supralegal. Por todos estos motivos, nos oponemos claramente a la adicción de la provincia de Buenos Aires a la ley 17.348 y manifestamos nuestra profunda preocupación ante la media sanción que el proyecto de ley de adicción optó en la Cámara de Diputados Provinciales. Hoy estamos aquí en el Senado para afluir nuestra posición y evitar que ese proyecto se transforme en ley en esta Cámara. Asimismo, propiciamos la continuidad de este espacio de debate para lograr una necesaria reforma del sistema integral de cobertura de riesgo de trabajo, que propone una política de salud laboral basada en la prevención con participación de todos los actores sociales, principalmente de los trabajadores y las trabajadoras como sujetos de preferente tutela constitucional. Los trabajadores y las trabajadoras no necesitan una ley que les imponga nuevos obstáculos al acceso a la justicia con el proclamado afíta reducible a la individualidad y los costos laborales. Los trabajadores y las trabajadoras necesitan una legislación centrada en la prevención de los riesgos de trabajo y en el operamiento de una cobertura integral y renunciable a través del Estado en forma indelegable para la reducción y o la eliminación de la siniestralidad laboral y para la mejora constante de las condiciones y medio ambiente de trabajo. La Plata, 31 de mayo de 2016. Gracias. 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 Gracias.